Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Ni a mí para que me enteras Ahora hay de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en esta radio Te volteas Para que yo vea Y donde te va a la que yo vea Puede que no te haga falta Ni a mí para entender En esta radio Ya me enteras Ya voy a llevar Las vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en esta radio Cuando te busqueas, para que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada No te le hago de tus seguidores Dile que lo tengo para su memoria No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amor Yo, como uno, no se amó la llanta por desayuno Como amor, aunque te va a calmar Y ahora en esta guerra no van a ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se les juntan Déjame hablar, por favor, no me interrumpa Si te hice algo, no, entonces disculpa No, 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 no. Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Ahora hay que ver acciones Mis felicitaciones Muy lindo en mi guitarra, yo te postea Para que yo vea, cómo te va, para que yo vea Puede que no te haga falta ni nada Para entenderte en la agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en mi guitarra, yo te postea Para que yo vea, cómo te va, pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Y otra vez Papu DJ 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 Papu DJ